Son patrullajes de reconocimiento hipomóvil que se realizan de manera constante con unidades de caballería de la Fuerza Terrestre para colaborar en el control de la frontera y evitar el cometimiento de actividades ilícitas. Todo lo que tiene que ver con tráfico de combustibles, contrabando en sí, a veces puede ser tráfico de estupefacientes. Una de las ventajas de los patrullajes hipomóviles es recorrer distancias de 30 a 40 kilómetros diarios por lugares inaccesibles para vehículos militares, resguardando la integridad física de los uniformados. La acción principal de la patrulla hipomóvil es la de ser un ente disuasivo. La presencia de los uniformados brinda mayor seguridad y confianza a los habitantes tanto de Carchi como de Sucumbíos. Porque ellos aquí nos cuidan y nos protegen también. Una patrulla hipomóvil está conformada de hasta 10 integrantes que vigilan permanente la frontera ante cualquier amenaza, incluso subversiva. Y elementos del Frente 48 de las FARC se encuentran realizando actividades ilícitas. Los patrullajes hipomóviles inician desde tempranas horas para recorrer la frontera.